como están mis amigos bienvenidos a otro vídeo más de los amigos mar y cesar lo como se encuentra el día de hoy yo me encuentro aquí al millón gracias a dios al millón damos aquí el millón gracias a dios a trabajar ahorita chale ganas al trabajo y pues salir adelante y de ser éxito a toda esta gente que va a cerrar este botón y a ver los vídeos mucho éxito en su vida para todo lo que hagan bien mucho éxito y te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo te invito a que tengas a ganar de la y comenten y compartan muchas gracias por todo su apoyo porque hacen 13 mil suscriptores muchas gracias y amigos está viendo un vídeo de doña betty está llorando que según que dice que la fijaron con algo hasta dónde van a llegar amigos poco a poco se están subiendo al límite a ratos dónde van a llegar hasta que le den un golpe a uno más ahorita dice que le picar en el brazo lo que le digo hasta dónde van a llegar por ponerle un alto mejor hacer vídeos ok de actuación pero ya están muchas peleas muchos muchas peleas están haciendo muchas peleas allá ya todo el canal está haciendo muchas peleas hasta el de mágico ya todos el de mágico la verdad se me hacía un canal sano pero ya con esto también con los problemas como les digo ya todos ya son puras peleas por hasta dónde van a llegar hasta que le den un golpe de mal a uno hasta que lo manden al hospital ojalá 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 que nunca pase eso pero eso es lo que quieren llegar gente yo no sé de la policía de allí por qué no pone un alto por qué no pone un alto como les he hecho mucho siempre hay niños alrededores hay niños los niños ustedes siguen que los niños de rato sean igual que ellos ya paren en eso amigos ahí está doña betty tengo que le picarme ella dice que le picarme pero yo no sé ustedes amigos dónde van a llegar todo eso a dónde quieren llegar ellos pero pues tampoco que se pegasten así anda peleando anda tomando pónganse a bajar sanamente haciendo videos háganle drama pero sanamente es lo que yo les cuento amigos la verdad no sé hasta dónde quieren llegar con todo esto de verdad a veces me da coraje pero a veces digo así que nadie de ellos así que en su vida pues que sigan adelante pero yo no más yo digo que cuiden a los niños que no miren todo y esa actuación Nora tiene sus hijos ¿tú crees que no vieron mis videos? todos 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 ya están igual borrachos peleaderas pero ustedes comenten aquí amigos comenten aquí ¿qué les parece mi opinión de todos los canales? ya todos son iguales ahí está doña Chá cada rato peleando sobre el trucha ya se olvidó todo de gloria ya se olvidó todo de gloria ya se olvidó todo pero pues aquí comenten amigos gracias por quedarte hasta el final del video la verdad te invito a que te fijes en el canal darle like muchas bendiciones que pasen un feliz martes un feliz martes amigos pudiese mucho yo que voy a entrar a trabajar vamos a almorzar y pues aquí echándole ganas amigos gracias por todo el apoyo que me dan muchas bendiciones gracias por ver el video ay amigos subió unos videos yo creo que a ustedes no les gustan subió uno de allá feliz con mi familia subió unos videos pero yo siento que a mucha gente no les gusta digo ya me... ustedes están en el canal como se comenzó con chismes no sé si revolven videos o hacer con chismes y pues muchas muchas bendiciones en otro video más de Mario este es el globo